Y hola que tal gente de 90, yo soy su compañero, soy Miguel Efraín, esto que hacemos es la Shadow Warrior 2, 2 En esta ocasión ya estaba mejorando un poquito mis armas, me puse estas para mejorarlas, me puse esta mamalona que me dieron Entonces estaba viendo, ya me quité el arco, me puse también estas, entonces para aumentar un poquito más el mame Pero aparte también ya me puse elementos, si te fijas ahí se ve como un copo de nieve, entonces es daño eléctrico, hay fuego, tengo daño de fuego, daño de electricidad y daño tóxico Esto para qué, pues para eliminar más fácil a los enemigos, también me gasté mis puntos de habilidades correspondientes Me di para más vida, para mi ataque físico más potente, en fin, varias cosas que ustedes no vieron ¿Esto qué chingados hace? ¿Quién sabe qué chingados hagan? Ok, entonces vamos directito a nuestra misión, en este caso voy a usar primero estas que me, no sé, me están gustando Entonces vamos a las misiones, les digo que ustedes no vieron eso, pero bueno, en fin, ¡vámonos! Cumplir esta misión de historia es un punto de no retorno, es decir, las misiones secundarias sin concluir hasta este momento dejarán de estar disponibles Sí, quiero, de todos modos, me da igual, yo ahorita me estoy enfocando en las misiones principales Las secundarias me vienen valiendo un poquito X De hecho no las he probado, nada más estoy viendo a ver qué onda Pulsa S y clic derecho El clic derecho Ah, mira, ese no me lo sabía Ese Ah, ok, sí, creo que sí, ya, ya, ya sé Ah, listo Problemas de fugas, ok Que quiero la conversación Eh, está bien, jodete Jódete Ok, va, va, va ¿A dónde chingas tenemos que ir? Aquí hay un cofrecine ¿Neta tan rápido? ¿Con quién crees que están hablando, muchachos? ¿Con quién? ¿Con quién? Va, 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 va Al fin y al cabo queríamos desmadrar cosas Uf, me dañé Bueno, me voy a curar Porque puedo Y porque me lo permite Y porque creo que lo valgo Ah, mira Ya me reposé en todo el chip Eso Hmm, interesante Supongo que no puedo A la verga el conejo A la verga el conejo Que definitivamente aquí no podemos Ah, ¿qué onda? Mira, dice que ese es Este, vulnerable a lo eléctrico A ver ¿Quién más? Pan comido Ningún problema Va Con esta ya tenemos daño tóxico A ver qué chingados Este Se cuece por estos lares, muchachos Pero es que este mapa No lo habíamos ya Usado ¿Cómo te joden, no? Ay, güey Me están matando No mames No mames No mames Ahora sí, puto De mierda ¿En serio? ¡Muévete, chingado! Aquí hay algo, aquí hay algo A ver ¡Sí, botiquín! ¡Uf! ¡Uf! A ver si puto de mierda Creo que no debí de haber atacado a ese pendejo primero No, definitivamente no Inmune al hielo, vulnerable al fuego Ok Dice que es vulnerable al fuego ¡No mames! Aquí me tengo que reparar Sí Vamos a hacernos invisible ¿Por qué? Porque chinga tu madre Vamos a dejar mientras eso Y a la riata, ¿no? ¡Uf! Inmunopoderes Un muy poder Ahí he vuelto Entra, le puto ¿De verdad? Reponte eso ¡No! 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 Ahí estoy ¡Listo, caos! Este, ¿qué? Este, endurecida No tienes Ok No tienes Nada Esto sale a la verga ¡Ay, Dios! Necesito mejorar esta pinche escopeta ¡Eso, chingao! Bien Para hacer ese pinche combo Y joder Dijimos que este era Vulnerable, ¿qué? ¿Al fuego? Tengo dos de fuego, señores Debería aprovechar mejor esta arma Vulnerable al fuego Exactamente Deja de caer, hijo Bueno, pero atina el F Ok Que acabo que no quería Nada más estaba jugando con él Realmente ¡Qué fuego! Ahí está ¡Lol! ¡Lol! Pinche puto de mierda Inmune a poderes Ok Que acabo que ni quería Fíjate, irme por aquí Invulnerable a poderes Si somos invulnerables a poderes Escopetina Pinche escopeta No tiene nada de Carga ¡No, man! Este frachingao ¿Qué me pasa? A pesar de que yo según dije Sí, a huevo Ya tengo más pinche mamada Es que, ¿sabes qué? Necesito Acomodar bien mis pinches armas Para poder moverme bien Caón Si le dejo aquí Y luego me dice que es alt Bueno, voy a agarrar mi tres espacios Pa' acabar la de chingar Pa' acabar la de chingar Vale, puto Ok Ok, ¿por qué me quiero Joder a todos? Alguien me de O sea, Efra No sé No sé No sé ¿Qué me está pasando? ¡Oh, puta madre! A ver, vamos a tratar de joder las cosas poco a poco Es que por acá me joden Y por acá también Chingada madre A ver Va, vamos, vamos Vamos a hacer esto Yo sé que me puse más vida, güey ¿Qué querías, juguero? Va Le dice que es resistente al eléctrico Y tú todavía lo quieres escuchar así Uy, güey Mierda No mames No hay por ahí una vidilla Que me quieras dar Que no mames De verdad Ah, bueno Aquí hay una Y me la voy a llevar Chingues mal Poco a poco Poco a poco Poco a poco Poco a poco Vamos Poco a poco a poco Pinches puercos, eh No puede ser A ver, espérate, espérate Tranquilo Ah, aquí hay ¡Bien! ¡Vamos! ¡Hijo de... ¡Vamos! No puedo creer esa... Esa jalada, chingao Pues más vida, más vida Ah, no, ya, ya, ya se fue el puto Sí, cierto ¡Oh, sí! ¡Muy bien! No lo había distinguido Resistente al fuego Está bien, pero lo demás no ¡Muy bien! Eso me pasa por andar dejando de jugar estos juegos Vulnerable el fuego ¿En serio? No sé cómo me putean estos pendejos Creo que voy a tener que cambiar estas cosas, ¿eh? Estas como que no me están gustando No, definitivamente no No, vamos a cambiarnos Porque esta cosa me está jodiendo más de lo que yo creo No me está ayudando demasiado, de verdad Estoy completo en eso A ver Voy a nada más cambiar de este... Mis armas ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Armas, armas Pero, ¿dónde está el equipado? Aquí está Ok Voy a quitarme este Y voy a ponerme... Es que está mejor, güey La sierra Vamos a ponernos... Ah, no, pero este no tiene fuego, güey Ok, vamos a hacer esto, sí Vamos a añadirla aquí Y a este Y a este Le vamos a poner el fuego Pero, ¿dónde está esto? ¿Dónde está esto? ¿Qué es esto la que tenemos equipada? Sí Hay que ponerle fuego Daño de fuego Electricidad No, tóxico No Fuego Daño de fuego Ahí está Vamos a ponerle Esencia doble Dice que Compotente de protección resistente al daño No Ok, todavía me dan más resistencias Eso tengo que Este... ¿Cómo se dice? Aprenderlo Y daño de los grandes chitas Matar a los enemigos Quiero este Y a ver qué Ahora sí Tengo daño de fuego con esta Bueno Vamos, ahora sí al mame Y el mame está por acá Ok Sí, disculpen, disculpen, chavos Que apenas estoy tratando de adaptarme Y no debería Pero bueno Lo hago Mira qué puto me atrae Hijo de la chingada Y ya me bajó ¿Por qué no me puedo mover? Tengo que mover chingado Ok Ok Señor de la guerra No seas mamila Me gasté el chip para nada Seis Nada más seis Oh, ya se repuso esta pinche mamada Dame Listo Vas Ahora hay que chingarnos los enemigos Poco a poco ¿Qué es eso? No, ese es un punto de control Va Me lo echo Me voy a echar primero a este Es vulnerable a lo eléctrico Va ¿Y qué tengo de eléctrico? Tengo este Estas pinches son las buenas Necesito como que más A ver, espérate Hay que analizar las cosas Tengo más cosas eléctricas Pero Es que En serio Es que ¿Por qué me putea tan feo? Ah, ya entendí Ok Se acabó Lo eléctrico Señores Listo Hijo de puta No mames No me deja hacer nada Y me la paso huyendo Puta madre Güey En serio Qué chingados me pasa Me cae No mames Es que me baja un put Me baja un putero Ah, pero un putero Güey Bueno, quizás no debería Nada más enfocarme En eso Si es eléctrico O no Pues hay que utilizar Todas las pinches armas Tampoco mames Ya me di cuenta De que este Este Si trato de Si trato de joderlo A A A A Melee Por así decirlo Me jode Pero Sabroso Sabroso Hijo de Hijo de puta No, no quería curarme ahorita Bueno, X Eso, muy bien Oh, los de hielo están chidos Oye, puto, vas Pinche señor de la guerra, eh Como jode Oh, oh, oh Ya, 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 ya Muy bien Tiene que haber una tecla Porque uso el botón del medio del mouse Y nunca me permite cambiar bien el arma Hijo de puta ¿En serio? ¿Cuántas veces digo en serio un pinche video? Ya debería quitarme tus putas muletillas pendejas Dios A ver, a ver, a ver Vamos a razonar esto Eso Quería la escopeta A ver, no me... Ahora sí vas Mira pinche señor de la guerra, eh Hijo de puta No Estoy seguro que aquí había un... Sí Aquí había un de este de chi Ahora sí vas pendejo Déjame repongo Y ahorita te parto tu... Tu jeta Ahí estás Estoy perdiendo peor Esta pinche mamada Este cabrón de mierda Como me jode Porque me está costando un putero de mamada Este culo Ya sabes qué Voy a ir por la pinche curación No puede ser Está acá Ah, voy por la puta curación que hay acá Y me vale pito que... Que dicen que soy un cobarde No mames Es que en serio Necesito... Verga De verdad En serio Uff Pinche trabajo me está costando hoy estos enemigos, eh Bueno, se supone que están fuertotes por eso Bueno En fin Dame Dame, 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 dame todo, dame todo lo que tenga Una galleta a la fortuna puteada ¿Qué dice? Pensamos lo imposible y hagamos lo imposible Papiaremos para afrontar la de C X Uff En serio Por ejemplo, es que no hay algo que me diga con el teclado Oye, ¿sabes qué? Este... Puedes cambiar la... El... El arma, ¿no? A ver, a ver Última arma a distancia Y última arma cuerpo a cuerpo Es que es eso, güey Tienes que manejar el alt y el... El alt y el... Ok, a ver Bueno, 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 ya, 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 más o menos Entonces Quiero cambiar lo que es mi arma Y ponerme esta Entonces ya, la próxima vez que... ¿Ves? Que no, que no Que de verdad se me hace muy difícil cambiar las armas Oh, que la chingada Se me hace muy difícil A ver, espera, espérate, espérate, espérate Es que no hay Como se dice Algo que me diga ¿Sabes qué? Vas a hacer Como se dice O sea, este... Esta cosa Necesito este... Así Para equiparme Pero lo necesito con una tecla Porque con el de este del mouse se me hace horrible Horrible como no tienes idea No me es tan responsivo Como yo quisiera Y es lo que quiero hacer Pero donde está Varios Inventario No, este es inventario recoger, no me importa Ah, pues acá, donde está el mouse Es que este es de combate A ver, selector de armas Me voy a poner ratón 4 A ver si así A ver No, 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 no lo guardé Perdón, disculpen chavos, disculpen, disculpen, disculpen Es que me jode demasiado Como no tienes idea Y se quiere mantener los cambios A ver No, creo que me Es que es ¿Por qué no se mantiene, güey? ¿Por qué? Mira, qué horrible Qué cosa más fea Va, si no es ese A ver Ratón 5 Ándale, ratón 5 Si me sirve ¿Ves? ¿Qué diferencia? Ándale A ver Si estoy aquí puteando Estoy aquí puteando Pum, 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 pum Cámbiamela Ándale Ándale, así Va, 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 va Bueno, parece que ya Resolvimos un poquito El problema El detalle Es que te juro que el cambio de arma Se me hacía ahorita Horrible Va Es que eres bien malo Bueno, puede ser Pero ahora sí Hay que tratar de hacer Lo menos malo que se pueda ¿No? Va Vámonos a Directito a la verga Wow Bien Bien, cerdos También me respetas Hijo de puta De tu puerca Jefa Ahora ¿Por dónde tengo que ir? Ese es el detallito Sí Había entrado por aquí Ambas Y por allá Hay más cositas Ah, muy bien Muy bien Aquí había enemigos ¿No? Ah, de puto ¿Dónde hay más? Bueno, parece que sí Va a ser un poquito Diferente esto Está bien Está bien Está bien Qué pinche selector de armas No me gustaba Nada Nada Y ya Según yo Esa es toda mi justificación Por el hecho De que soy mal En este juego Ah, muy bien Va, va, va Ok Ok, se puso eso ¿Ves qué diferencia? Más poder Oh, sí No está mi escopetina Tengo Dos disparos Vas Uno Tenía dos disparos Porque esa Ah, es que es doble el disparo Con razón Ah, ya, ya, ya Me acordé Y con razón hago más daño Es una pendejada Pero Te juro que no me acordaba Oh, 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 oh Es que le puse una mejora De que era Que disparara el doble Pues el Oh ¿En serio? Con razón no me duraba ya Nada en la munición De 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 la escopeta Sí, sí Bien Ya, ya resolvimos un problema Ya me siento bien riata Ya me siento bien riata Otra vez Ah, por dónde chingados De verdad De verdad Bueno Oh Bueno No Yo quería irme por ahí Ah, cállate Adiós Este Ah, resulta que no es por aquí 100% estupidez Espérate, espérate, espérate Ah Creo que es exactamente por donde viniste Sí Chingado, entonces por dónde tengo que irme Ah Ya encontré Que no es el mismo lugar En el que estaba No sean mamilas No sean mamilas Acabo que ni quería Fíjate Ah, bien Bien, bien, bien Ma Qué chingados ¿Por qué no? Ah, le voy a conseguir la llave Wow Pues eso quiero Pero dónde está Ah, bueno Bien, bien, bien Ya no tengo arma de esta No tengo munición Y es que me puse una mejor disque de munición Wey Ahí te encargo, eh Ya tenés ahí la pinche llave Y ahora resulta que Que no sabes ni qué Ni por dónde Ah, muy bien Munición Nada más esta En fin Ya llegué, cariños De mi vida y de mejor Estoy comenzando a pensar Que aquí las mejoras Si son importantes No como Quantum Break Ja, ja, ja Se supone Ese juego sí me marcó ¿Verdad? Pero para mal Definitivamente para mal Lo odio Munición Bien No big deal No big deal Hay que me diga Para dónde chingados Tengo que ir Bueno, aquí Encontré una reliquia Vas Siempre es bueno Encontrar esas mamadas No, no, no Pero por aquí había entrado ¿No? Chingao A ver, por aquí entré Vas Y luego vine por aquí Por acá arriba no hay nada Ya supimos Y por aquí Bueno, ya me caí Ah, muy bien Qué conveniente Va Vulnerable el juego Bien Este hijo de puta No me deja moverme Vamos a ver Vamos a ver Si es cierto Digan lo que digan Pero me siento Un poquito distinto Ay, Dios Como estas mamadas Son vulnerables del fuego Uy, Dios En sí Definitivamente Soy muy malo Pero chingue su madre A ver Lógicamente Todavía no me voy a meter aquí Botiquín Uy, como Bill Perra No mames Me siento mal, eh Me siento mal No, quiere matar Bueno, está bien X Pero sí me siento muy mal Lo que podría matar Qué tal Lo que pile Quiero Tinta Quiero 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 Que alguien me ayude, neta Es que no puedo disparar Es que nada más tengo una, no mames, güey Ahorita ya me dejan En nada, en nada Ya no puedo putear a nadie Ojalá y sea así Digo, todavía me voy en difícil Andale todavía Viajen en paz, chinga No, te juro que no puedo No estoy pudiendo ya, güey A pesar de que me mejore todo No, no mames Es que mira como mejor ya Los elementos, güey Ojalá, el otro Porque Ah, huevos En serio Mira, pinche daño Me hacen No les duro nada No les duro nada No les duro nada Y aparte No tengo munición Ya Eso está muy jodido Muy jodido Es que esta pendeja Neta No sé, güey No sé Ah, Dios Es que Bueno Mira, mira Ya me jodido Definitivamente No estoy armando Ya Es que ¿Por qué me está jodiendo? Chingao Tengo que aprender No sé No sé No mames Esa chingadera Me desesperó Ya ¿Qué te digo? Para colmo No tengo nada de armas Ya no tengo nada Que estoy en otro ataque Ah, huevos Pero así era más fácil No, no sé No sé Qué pinche mamada Me cae Qué pinche mamada Ya reponganme Armas No mames O sea A pesar de que me puse la mejor De que me cayera más arma No Parece que no Al contrario Me dicen No, toma menos O quizá Es aquí Cuando deberías de Por ejemplo Equipado Quitarte esta Que es la que O esta Que no tienes nada Y equiparte Por ejemplo La que te acaban de dar Esta por ejemplo Quitarte esta Y ponerte Por lo pronto Esta No Digo Así por ejemplo Ya tengo munición Y ya tengo munición De esta Qué chingados Es esto Bueno Vamos a hablar Con Con Mesú Y dónde está Mesú Chingado Sabes que Ya me estoy Se me está yendo La olla A mí se me hace Que ya te Que ya debería De terminar El video Por el día de hoy Si chavos Este Una disculpa Apenas me estoy Otra vez hallando Sinceramente Necesito otra vez Reponerme bien Saber bien Qué plan Ponerme resistencia Al fuego Y resistencia A los elementos Porque eso es Lo que me está Jodiendo ahorita Como noticidad Hablamos Compañeros Soy Miguel Lefra Y nos vemos Hasta el siguiente Capítulo De Shadow Warrior 2 Hasta luego